Bueno, seguimos llevando información, compañeros, y es que este incidente, como lo dábamos a conocer hace unos instantes, fue bastante fuerte, bastante grande este hecho de tránsito. Ustedes han podido observar las imágenes del bus que ha quedado en el fondo de este barranco, 40 metros aproximadamente cae, por lo que siguen llegando ambulancias a este centro asistencial de la zona 11 capitalina, en el hospital Roosevelt. Bomberos voluntarios, han ingresado ya varias personas, aproximadamente 20 personas, otra más, otra mujer más, viene en este momento en una camilla, siendo ingresada por los socorristas del Casco Negro hasta este centro asistencial, y ellos aparentemente nos indicaban hace unos instantes, desplazaron al menos 10 ambulancias hasta este lugar donde ocurre este suceso, este hecho de tránsito, donde cae este bus extraurbano al fondo del barranco, y nosotros hemos estado llevándoles ampliaciones de todo lo que ha estado ocurriendo en este lugar. Vean ustedes, al momento en que ingresa otra persona más, pues los médicos los reciben en el ingreso de la emergencia al hospital Roosevelt, y los chequean brevemente, luego los ingresan ya a un área correspondiente para poder darle una atención mejor. Hay otra persona más que ha venido en este momento, y se habla de otra ambulancia más, quiere decir que sí son varias las ambulancias que han estado, han llegado hasta este punto para poder prácticamente prestarle el auxilio a estas personas que han quedado atrapadas dentro de este bus, y han sido retiradas de este lugar para ser trasladadas hasta este centro asistencial. Otra unidad más, pues viene, está viniendo en breve, las personas que no son descendidas acá en el hospital Roosevelt, es porque están siendo trasladadas hasta el hospital TELIC 719, en donde pues ellos estarán siendo atendidos también por los médicos de este centro asistencial. Gran cantidad de ambulancias que han podido observar ustedes desde muy temprano, viniendo hasta este centro asistencial. Vean ustedes, les hemos estado llevando imágenes en vivo y en directo desde este lugar de todo lo que ha ocurrido. En diferentes momentos ingresan las personas, en diferentes ambulancias. Hasta el momento han venido siete, siete ambulancias de bomberos voluntarios de diferentes puntos que llegan hasta ese punto de Villacanales. La mayoría son de la estación de este lugar, de Villacanales. Otras son de la estación central, que han tenido que desplazarse para brindar el apoyo correspondiente a los socorristas del Casco Negro para poder trasladar a estos guatemaltecos, a estos ciudadanos que quedan atrapados en este bus al momento de caer a este barranco. En breve ya veremos más información, porque según nos indican los bomberos voluntarios, continúan llegando más heridos, continuarán viniendo otras personas más. Y por supuesto estaremos brindándoles toda la información posible sobre este hecho de tránsito, un hecho que pues consterna a muchos guatemaltecos nuevamente, porque según indican algunas personas, el tema del desperfecto en los frenos fue evidente al momento de escuchar el grito del piloto que les indicaba que se prepararan por lo que fuera a ocurrir y en este instante justamente caen a este barranco. De momento pues vamos a nosotros a poder platicar. Bueno, en este momento vamos a tratar de platicar antes de terminar con este enlace con el portavoz de bomberos voluntarios para que nos indique qué fue lo que ocurrió y si ya están las personas identificadas en este hecho de tránsito. Vamos a escuchar en este momento al portavoz de bomberos voluntarios que nos va a dar indicación sobre lo que ha ocurrido. Queremos dar a conocer que un aparatoso accidente colectivo se registró en la aldea San José, el tablón del municipio de Villacanales, donde se precipitó al fondo de un barranco el autobús del servicio colectivo de los transportes Aurora, el cual dejó como saldo más de 30 personas heridas. Los bomberos voluntarios desplegaron 10 unidades paramédicas al lugar, quienes auxiliaron a estas personas y las han trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt. Los heridos han sido identificados como Marta García, de 19 años, Fernando Solucio, de 25, Carlin Santos, de 26, Gloria Ortiz, de 43, Gladys Santos, de 39, Amarilis Gaitán, de 46, Rubelino Ortiz, de 24, Marta Monterroso, de 26, Franzen López, de 30, Esvin Martínez, de 23, Marco Tulio Zipaque, de 57 años, Yadira Honorato, de 38, Mario Recinos, de 51, Benedicto López, de 27, Esteban Alonso, de 33, Claudia Monterroso, de 31, Carmelina Orellana, de 48, César Santos, de 24, Raúl Zamora, de 50, Ángel Sánchez, de 24 años de edad, Y otras ocho personas que en estos momentos están siendo ingresadas al centro asistencial Roosevelt. Parte de las declaraciones que ha dado a conocer el portavoz de bomberos voluntarios en este lugar. Bueno, hasta el momento se desconocen cuáles pudieron haber sido las causas de que este autobús se precipitara al fondo de este barranco. ¿La mayoría de personas presentaban quebraduras? Las personas que han sido ingresadas vienen bastantes ambulatorias que presentan golpes y posibles fracturas. Han ingresado algunas con traumas cráneocefálicos, otros con traumas de tórax. Por lo que ya serán los médicos los que determinen realmente cuáles son las lesiones que estas personas presentan. ¿Eso es especial en relación a una persona que se reporta presuntamente fallecido? Bueno, la persona que ingresó sumamente delicada, lleva un trauma de cráneo, entró inconsciente a este centro asistencial. Es la persona que ha ingresado más grave a este centro. ¿Se sabe cuál es el nombre oficial todavía? Tenemos varios nombres ya de las personas, los cuales ya los dimos a conocer. Parte de lo que se está observando acá, movimiento bastante grande. Parte de bomberos voluntarios ya ha ingresado ocho ambulancias a este punto, a este centro asistencial. Ustedes han escuchado ya los nombres de las personas heridas y también de lo que se habla, que posiblemente fue un desperfecto en los frenos de este bus. Es toda la información que tenemos, compañeros, que hemos podido recabar desde acá del Hospital Roosevelt. Por supuesto, para poder mantenerlos informados y que ustedes conozcan el panorama de todo lo que ha ocurrido, es la octava ambulancia que ingresa. Son más de 20 personas, cerca de 25 personas aproximadamente, las que han sido trasladadas no solamente acá al Hospital Roosevelt, sino también al IC7-19. Con estos datos vamos a retornar hasta el Estudio Central. Buenos días.